hola a todos bienvenido a series turcas 3 con news around us hoy vine a ustedes con un vídeo sobre akin akinosu y brusain antes de pasar a mi vídeo si te gusta lo que hago no olvides suscribirte deja un comentario y pulsa el botón me gusta muchas gracias y sigamos hubo momentos emotivos en el set de la famosa serie de televisión protagonizada por brusain y akin akinosu brusain rompió a llorar cuando vio a akin akinosu charlando sinceramente con otra mujer en el set este incidente que tuvo lugar detrás de escena fuera del escenario provocó la reacción emotiva de brusain y no pudo aguantar el momento la relación compensada entre los dos se convirtió en un tema de curiosidad esta repentina reacción de brusain afectó profundamente a los fans de la serie este incidente fue ampliamente discutido en el mundo de las revistas y dio lugar a nuevas especulaciones sobre la vida sentimental de akin akin akinosu asterisco asterisco momentos emotivos entre brusain y akin akinosu en el set asterisco asterisco los famosos actores brusain y akin akinosu saltaron a la palestra con un emotivo incidente en el set de la serie en la que compartían los papeles principales si bien se sabe que la relación entre ambos continúa intensamente fuera del set el último incidente sorprendió a los fanáticos recientemente durante el tiroteo ebrusain vio a akin akinosu hablando con franqueza con otra mujer ebrusain cuyos ojos se llenaron de lágrimas en ese momento reaccionó emocionalmente y no pudo contener las lágrimas esta reacción repentina que tuvo lugar fuera del escenario afectó profundamente al equipo del set y a los fans si bien este incidente reveló la sensibilidad emocional de ebrusain provocó nuevas especulaciones sobre las relaciones compensadas de akin akin akinosu esta situación que supuestamente aumentó la tensión entre ambos afectó profundamente a los fanáticos de la serie este incidente que tuvo un gran impacto en el mundo de las revistas reveló la intensidad emocional de ebrusain en el set las relaciones discordantes de los actores y a continuación acontecimientos similares aumentaron la curiosidad de los amantes de las series si bien este momento que provocó las lágrimas de ebrusain golpeó la agenda de la revista como una bomba entre los rumores comenzó a hablarse de un nuevo reclamo de amor que involucra a akin akinosu asterisco asterisco el incidente en el set que provocó las lágrimas de ebrusain que provocó las lágrimas de ebrusain asterisco asterisco la popular serie de televisión turca protagonizada por ebrusain y akin akinosu fue sacudida por una bomba sensacionalista los momentos emotivos que vivió ebrusain en el set afectaron profundamente a sus fans durante el último tiroteo ebrusain vio a akin akinosu conversando amistosamente con otra mujer a su lado este momento se convirtió en un momento que hizo llorar a los ojos del joven actor esta emotiva reacción que tuvo lugar fuera del escenario conmocionó al equipo de rodaje y al público las repentinas lágrimas de ebrusain despertaron una gran curiosidad en el set de la serie la emotiva reacción del actor también causó gran repercusión en el mundo de las revistas trajo consigo nuevas especulaciones sobre la vida sentimental de akin akinosu el incidente reveló una vez más la intensidad emocional y la sensibilidad de ebrusain en el set era una cuestión de curiosidad como se configuraron las relaciones compensadas entre los dos los fanáticos están ansiosos por conocer los hechos detrás de este emotivo momento experimentado por ebrusain este evento que tuvo un gran impacto en el mundo de las revistas provocó que comenzaran nuevos rumores sobre los momentos emotivos de ebrusain y su relación con akin akinosu parece que las relaciones del dúo así como sus actuaciones actorales seguirán siendo motivo de curiosidad asterisco asterisco el momento del set de ebrusain lleno de lágrimas asterisco asterisco las escenas protagonizadas por ebrusain y akin akinosu en una de las series de televisión más populares de turquía son escenario de grandes momentos emotivos no sólo en la pantalla sino también en la vida real el incidente ocurrido en los últimos días afectó profundamente a sus fans en una escena filmada en el set de la serie ebrusain se encontró con una situación inesperada mientras sakin akin akinosu mantenía una conversación amistosa con otra mujer ebrusain sufrió un colapso emocional cuando vio esta vista con sus ojos sin poder contener las lágrimas la joven actriz reaccionó de repente y sus amigos en el set intentaron calmar la este incidente reveló una vez más la sensibilidad emocional de ebrusain y golpeó la agenda de la revista como una bomba este emotivo momento detrás del set conmovió profundamente a los espectadores y seguidores la reacción de ebrusain provocó nuevas especulaciones sobre las relaciones compensadas de akin akinosu este evento que tuvo un gran impacto en el mundo de las revistas sigue dando de qué hablar sobre los momentos emotivos de ebrusain y las tensiones vividas en el set si bien es motivo de curiosidad como se ve afectada la relación entre ambos y sus reflejos en la serie como reaccionarán sus fans ante esta situación también se ha convertido en un motivo de gran curiosidad este momento lleno de lágrimas de ebrusain quedó grabado en la memoria como un evento del que los amantes de las series de televisión y los seguidores de las revistas hablarán durante mucho tiempo asterisco asterisco el emotivo momento de ebrusain y akin akinosu en el set asterisco asterisco la popular serie de televisión turca nombre de la serie pasó a primer plano con un nuevo evento de revista protagonizado por ebrusain y akin akinosu los emotivos momentos vividos en el set impactaron profundamente a los espectadores y seguidores durante el último tiroteo ebrusain vio a akin akinosu hablando con franqueza con otra mujer a su lado este momento se convirtió en un momento que hizo llorar a los ojos del joven actor esta reacción emocional detrás del set sorprendió tanto al equipo del set como a los fanáticos las repentinas lágrimas de ebrusain causaron gran repercusión en el mundo de las revistas la emotiva reacción del actor provocó nuevas especulaciones sobre las relaciones fuera de serie de akin akinosu era cuestión de curiosidad como se vio afectada la relación entre ambos y como se reflejó en la serie este incidente que llegó como una bomba a la agenda de la revista sigue dando que hablar de los momentos emotivos de ebrusain y las tensiones en el set los fanáticos del dúo están ansiosos por conocer la verdad detrás de este emotivo momento este emotivo momento que vivió ebrusain en el set quedó grabado en la memoria como una escena que afectó profundamente a la audiencia queridos amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale a me gusta comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos mantente sano adiós no 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 Gracias por ver el video